Te vienes aquí a echar resistencias Necesitamos pilotos Lo de la Game Boy es con cariño, Anand No te sientes mal La Play aguantaba 16-17 horas Con un Mercedes, con un BMW Ya me pasa ahora Si, yo la equipo la dejé a 24 horas Me acuerdo Con el F4D Haciendo un logro Matando a zombies Era dejar pinchado el mando Contra la pared Y lo que hacía el muñeco Era dar golpes así A melee Y mataban los zombies Había que matar 10.000 zombies Pero recordad F4D Un juego de zombies Te quedaba mucho, Pechi Un poquito, Tete Ok, Tete Estoy aquí aguantando No, eso ha dicho al enano Vamos, salimos Estoy aquí aguantando lo que no está escrito Buah, se han matado ahí Se han matado Voy segundo, Pechi Vamos Estoy aquí aguantando Que puedo quedar Tercero Estoy peleado aquí Vamos, que esta la gano Aguantando 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 ¡Suscríbete al canal! Venga, vámonos, S.A. 61 Perdona, Pechi, si no hablo, modo focus, voy segundo Perdona, Pechi, si no hablo, modo focus, voy segundo Perdona, Pechi, si no hablo, modo focus, voy segundo Uy, Pechi casi Vamos chavales, vuelta rápida, 1.47, venga Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 19 minutos. Bien pegado una Udi. Me fijo adelante, no atrás. Vamos. 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 A ver qué trazada lleva él Hola Hola y adiós Uy, 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 uy Casi pierdo el control del coche Gracias por el follow Mancaro 82 Bienvenido a la familia Me da P3, tío Lolfo del Motorsport Carreras muy malas ayer Se puede, venga, va Arras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ¿has entrado tú? Un ratito. Ok. 11 minutos. A ver si le fallan los neumáticos al Audi. Ok. 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 Me quedo sin neumático Lo he notado Le he frenado un poquito ahí en curva Para que no venga tan pegado Que lucha Todavía queda esto Siete minutos Tengo que escapar Que se peguen entre ellos No miro el chat Es que es inevitable Carroco Descárgate Eurotrack Simulator Me voy Ahí quitan puntas Si os pensáis que no Sí, sí Venga fócus 5 minutos 5 minutos 5 minutos Mira que luchen ahí atrás Nos escapamos Buena dice Tato Hablamos dice Trisky Descárgate Eurotrack Trisky Cuidado, el P2 está aflojando Lo veo ahí Vamos a por él Venga, va Por el P2 ¿Por qué no? Si se sale Cuatro minutos Serán tres vueltas Bueno, Madichis Y el primero está dando la curva ahora De final de reta Vamos, chavales Gracias Regó hard Mezbo Y el primero está dando la curva なuncuörrícula Marcar Icán Gracias por ver el video. Minuto 35. Minuto 35. Minuto 35. Minuto 35. Ha habido lucha, ¿eh? Allá atrás, ¿eh? Se huele el podio. Qué lástima no aguantar ahí. En el P2, ¿eh? Pero bueno. Venga, va, va, va. Última vuelta. Esta otra más. Líder, ojo. No he terminado la carrera. Se viene el podio. Vamos, chicos, va por ustedes. P3, ahí, LOL, fue el complicado, ¿eh? Es complicado hacer un podio aquí, ¿eh? La Mar que me parió. Vamos, vamos, chavales. Va por ustedes. Vamos, Carroco, vamos. Aplausos ahí de Carroco. Tatito. Hostia, voy a ver la repetición, la salida, tío. ¿No me la ha pillado? Sí, 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 sí. Ha habido muerte, ¿eh? La salida. Ha habido muerte ahí adelante. A ver, salíamos séptimos aquí. A ver qué ha pasado. A ver, cámara. Vamos. Uf, ¿dónde va ese loco? Dios. No frenó, ¿eh? No frenó, ¿eh? A ver, otra vez. A ver, este. ¡Oh! Se cuela de frenada. ¡Buah, chaval! Y ahí un chapa-chapa, ¿eh? Literal, mío, ¿eh? A ver, yo voy por fuera, ¿eh? Voy por fuera y me la juego, ¿eh? Porque, fíjate, este. ¡Cómo guau! ¡Buah! Van tres al lobby. Yo me doy con el Audi. Que luego, finalmente, queda P2. O sea, yo me golpeo con el Audi, ¿no? A ver. Vamos a ver la cámara del otro. Cambiamos cámara. Cambiamos coche. Es adelante, ¿no? Es este, el Winter. ¡El Winter! ¿Qué haces, Winter? Hijo mío, madre mía. Madre mía, la que ha liado el Winter. La que ha liado. Mira, yo por ahí, ya. Buah, este en el re-join. Madre mía, que re-join. Madre mía. ¡Mira, mira, mira! Le sacuden por detrás. Al Winter. Madre mía, que jungla, tío. Vaya, vaya jungla, tío. Quiero salir de aquí, tío. Quiero salir de aquí. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo?